Tras un primer de semestre de año violento en Sonzón, este medio le preguntó a varios líderes locales y representantes de víctimas qué debía hacer la sociedad para superar esta etapa violenta. Incluso algunos de ellos lideraron los procesos cívicos en el municipio durante la época de la violencia. Y que cada uno de nosotros que estamos habitando nuestro territorio, nos duele mucho lo que va sucediendo en nuestro territorio. Pero yo pienso que es el momento de que todas las autoridades públicas y privadas, autoridades competentes, a que nos unamos todos con la sociedad civil a ver qué se puede ir realizando, qué acciones podemos ir haciendo para ver si vamos calmando un poquito esto. Porque de todas maneras Sonzón sufrió mucho con el conflicto armado y tenemos la experiencia de todo lo que vivimos. Y ahorita pues no queremos que dejar a las entidades públicas y privadas que ellos solos manejen esto, sino que es un llamado a las personas que queremos la paz y la reconciliación en nuestro municipio, que nos unamos para poder hacer acciones. Es muy triste esta situación y como párroco y también de la zona, ¿cierto? Donde ocurrieron los hechos, siempre es tristeza que esas realidades sucedan en nuestro pueblo. Obviamente un rechazo a la violencia, un rechazo pues como a estas circunstancias. Y creo que aquí hay que tomar cartas en el asunto, sobre todo todos como unidos, trabajando en muchos aspectos y desde la vida espiritual. Yo creo que también el trabajo y el acompañamiento a las familias, porque estamos viendo entonces situaciones que se están presentando de jóvenes también solos, jóvenes que están tomando otras opciones como la calle, ¿cierto? Y como realidades y situaciones que los están llevando a todo esto. Entonces yo creo que hay que tener un trabajo conjunto, desde autoridades, desde la medicina, desde el gobierno municipal y desde la iglesia, para trabajar también por el enfoque esencial que yo creo que son las familias. A un consenso que llegan las personas entrevistadas es que debe existir una unión entre instituciones para poder superar o disminuir la creciente violencia en Sonzón. Todas las fuerzas vivas del municipio tenemos que hacer una reunión, creo yo, así sea en el consejo o sea fuera del consejo, mirar cuáles son las posibilidades que tenemos que hacer para mejorar este flagelo de la violencia. Porque ahí tenemos que estar comprometidos todas las instituciones, tiene que ver inclusión social, tiene que ver salud, tiene que ver gobierno. O sea, tenemos que estar todas las fuerzas vivas del municipio y todas las entidades y reunirnos y mirar cuáles son las actuaciones que tenemos que hacer. Pues de igual manera, usted toca un tema muy sensible y eso es lo que no podemos permitir nosotros como consejo y como administración, es de que esto siga sucediendo. Porque veníamos en un tiempo de calma, Sonzón ha sido un municipio pacífico, de gente muy buena, trabajadora, pero sí tenemos que mirar desde el consejo, desde la administración, de los diferentes entes que tengan que ver con los temas, es mirar qué es lo que tenemos que hacer. Digamos que Sonzón no es ajeno a estas dinámicas de violencia que se vienen dando en todo el país y si nos atendemos al presupuesto de que la dinámica de violencia del municipio, Sonzón se está dando por temas de microtráfico, pues obviamente es mucho más complejo porque es un problema de carácter nacional y global. Eso hace que sea muy difícil desde lo local de darle una respuesta a un problema que es global y nacional. Sin embargo hay posibilidades desde el punto de vista social, más de contener, más de intervenir a esa ciudadanía que de alguna manera entra en la parte del mercado, del consumo de alucinógenos. Y aquí han habido propuestas de generar un centro de intervención y de asistencia psicosocial, no psicológica, porque son dos elementos diferentes, el tema psicológico es al individuo, el tema psicosocial es a todo el sector social, el tema policivo, el tema represivo, el tema de las cámaras de televisión pueden ayudar, pero finalmente el negocio es tan grande que seguirá dándose. La policía puede coger a alguien, pero como dice el refrán, rey muerto, rey puesto y habrá otra persona que asuma ese rol porque finalmente eso genera, como le dije anteriormente, grandes dividendos. Entonces pienso que tenemos que hacer y dar una respuesta más en lo social que en lo policivo, sin descuidar el tema policivo. El apoyo a la institucionalidad, la presencia ciudadana y una intervención integral serían las conclusiones aportadas por los líderes y representantes de grupos de víctimas entrevistados por este medio.